¿Me llamo el Manuel entonces? ¿Es el nombre real? ¿Hm? ¿Que si me llamo el Manuel? No, 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 no es mi nombre, no es mi nombre, no es mi nombre. ¿Nombre? ¿Cómo lo tengo que hacer con las caras? El, 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 no solo tengo un nombre ni dos apellidos. El email que te pasé, ese es mi nombre. No lo digas, no te lo digas. El email, el hotmail que puse, que te puse en el canal. Es el nombre que hay en el canal. Vale. No hay problema, no hay problema. Entonces, ¿qué significa que Conlit? Ah, es un, no sé, es un apellido que escuché por ahí hace mucho tiempo, no sé si a tu estilo, ¿no? Pero lo cambié un poco a mi manera y ya está. Y era realmente el primer personaje que metí para mis historias, que era Manuel Conlit, en el que básicamente estaba, pues, en el medio de un sitio en el que no tenía que estar, básicamente, lo inventé con 7 años, no tenía ni puta idea de qué es lo que cojones estaba haciendo. Pero Manuel, se debe el nombre a Manuel porque tuve un amigo de la infancia, el cual se llamaba Alex Manuel. Y claro, porque él fue mi primer amigo, pues, cogí el nombre, pues, para recorrerle, un poco, y tampoco me usaba el nombre. Así que, por eso, Manuel Conlit, aunque, sí, sí, es Conlit. Conlit, yo me acuerdo. Ok. ¿Y qué edad tienes? Tengo 20 y el 21, o sea, cumplo 21 el 4 de agosto. O sea, dentro de unos pocos días. Soy del 97. Soy del mismo año que Final Fantasy 7. Empecé en 7, entonces, en una buena época. Tú tenías 22, ¿verdad? ¿Tenía? Tú tienes 22. 22, sí. Sí, sí, tienes 22. Bueno, lo ponen en tu Twitter. Sí, yo tengo 22. No lo sabía que lo decía en Twitter. Déjame ver. Creo que sí, o no sé, o... Vale, vale, sabía que tenías 22. Bueno, pero te lo dije. Yo no lo tengo en el adentro. ¿Cuándo empezaste tu canal? El canal existe desde hace bastante tiempo. No sé si existe el canal desde 2013, pero empecé a subir vídeos hace un... ¿Y qué te motivó? Empezar con todo esto. ¿Qué youtuber viste? ¿Por qué no empezamos? Porque vimos a alguien y dijimos, ah, pues quiero hacer algo así. O hacer mi propio contenido, pero... Quería hacer algo original que nadie estaba subiendo. Que era... En un programa de Zombie, que es la ficción interactiva. Y quería yo que nadie lo subía o no encontré ningún youtuber conocido. Porque vi youtubers medio originales, como 100, 80, 30 suscriptores. Y dije, bueno, como solo subían un capítulo, o el primero y el segundo, dije, pues voy a hacer toda la serie. Y empecé con toda la serie. Y me empezó a gustar en el mundo de YouTube. Y empecé a hacer más cosas, más variadas. Buscar otras cosas. Atrapado en el retiro. Hice una historia de Lovecraft. Incluso... No hice una crítica a Maruzoni. Lanzó a una amiga mía. Bueno, ella la conoce, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí. Creo que la conoces o no sé de dónde va. ¿La sí que es? Jessica Zerón. ¿Sabéis? Ah, Jessica, sí, sí. Jessica Zerón, pues... Ah, no se puede ser conocido por ustedes. Sí, sí. Bueno, ella es una amiga mía desde cuatro años o cinco. La pedí, en su día, una crítica a Madrid Zombie. Me hizo el guión todo, o sea, la crítica y yo simplemente la ley. Me gustó muchísimo. Eso sí. No sé si tuve seis dislikes, pero bueno, estuvo muy buena la crítica. Pero bueno, era una compensación. Seis likes por seis dislikes. Bueno, a mí me daba igual. Tenía no sé si... Creo que es el vídeo con no sé si más visitas o el segundo con más visitas. Vaya. No, pero al final no importa, porque siempre hay gente a la que no le gusta. Hoy en día, lo que no le gustas tú. Y por qué no le gustas tú, no le gustas tú. Inmediatamente. O el vídeo de... Sí, todo el día será, gente. A mí me daba igual. No sé si uno me comentó que no está de acuerdo con los puntos negativos. Y solo eran dos o tres, ya no me acuerdo. Y eran cinco puntos positivos y dos sin remedio, si más no recuerdo. Y yo se me dijo, solo te fijas en los negativos. Es que verás, la gente se pone solo a mirar los negativos. Y se la... Sí. ¿Y qué pasa con los buenos? ¿Solo te quedas con los malos? Pero bueno, le puse incluso un like y le contesté de forma educada. No me cuesta nada. Siempre estoy mejor con esa gente. Y le muestro muchísimo que me puedo resolver tú y... la diferencia con una persona. Entonces, tu... Tu padre pregunta que siempre... Siempre hay... Como es para los huevos que... Y nuestros padres no están acostumbrados a esto. Y se crea siempre ese problema o novedad. Lo de... La relación madre... Y... ¿Y qué piensas? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que haces? Eh, mis padres no tienen ni idea de qué somos. Ni quién soy. O sea, ni si somos dos y diez euros, ni nada. O sea, la única que lo sabe es mi hermana. Que es mayor que yo. Ok. Y aún así tampoco me preguntan mucho ni nada. Y dice... Pues bien, muy bonito. No, no se promete mucho. Nos llevamos bastante bien y ya está. Cada uno que haga lo que quiera. No se les apoya. No se les apoya. O sea... Es... Igualmente es mejor a que... A que los demás asignan. Si, si, si. Pero bueno, igualmente no me des... No se les apoya. No se les apoya. Mi hermana que decir. Yo creo que el que más me costó es sobre bullying, a mí no hicieron bullying hace bastante tiempo, estuvieron acosando por no sé si 4 o 5 años, ya no puedo, y me costó bastante porque tener que recordarlo pues era difícil y tenía que contarlo más aún. Y las razones, yo sé qué, o qué es lo que hice o qué es lo que más bien deberían hacer la gente cuando está haciendo alguna cosa. O sea, me costó bastante porque tener que recordar cosas que no me gustaban querer recordar, las tenía un poco ahí apartadas en un lugar remoto del infierno, pues me costó bastante, pero realmente lo hice. Tuvo bastante buena aceptación, o sea, el método no tiene casi ningún efecto, o sea, creo que tiene ninguno y ya está. Pero la verdad me costó bastante, me costó mucho porque, no sé si tuve que recordarlo 7 veces porque no me salían las palabras. Sí, claro que costó bastante, pero bueno, o sea, me sintió muy eso con el resultado, porque tuve esa situación y bueno, es mi gente que te ayuda. Sí, claro que colocaron un poco ese tema de lo del video, 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 de lo del video. ¿Qué tienes miedo de algo que pasa en este mundo de YouTube? Es decir, yo lo he detenido, tiene muchísimas posibilidades, pero esos riesgos, entonces, ¿qué te da miedo de hacer contenido en este mundo de YouTube? Yo he detenido muchas cosas. Con el video, con el video, que no sé que no me atrever a hacer. En parte, no sé, no sabía que realmente, no sé, porque hasta qué límite llegas. Es que igualmente, por cualquier cosa casi últimamente que digas, la gente se va a ofender y no le intento, pues, ser lo más relajado posible y no intentar que me malinteresen. O digo, no me describierseis las cosas, no me describierseis las cosas, pero a lo mejor no me atrevería a hablar sobre religión, porque en mi país, a pesar de que se supone, pongamos mía, que nos definimos como laicos, o sea, o escépticos, somos bastante cristianos, religiosos, no sé si tú crees que yo no puedo recetar, pero ahora de religión o política, tampoco me atrevería a la república, menos aún porque no tengo mucha idea de política, y en España cada vez hay más corruptos, cada vez hacen como batallas, pues no me atrevería a hablar de política o de religión. Con ese tema muy, que se me rompia, mejor, me quedan ahí, que si tú, eso es como meter la48 y... O lo mejor, que te lo, que sabe, no, 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 no. Por ejemplo, se me ha ofrecido representando muchas preguntas, es que yo le dices, por el mundo, O sea, yo le escucho, lo sí, me imagino por qué te escuchas. Y, por ejemplo, si no se sabe, por qué pasa, por qué está haciendo la mejor reformación del país. Vale. Dos partes, sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, te escucho. Si quieres, quita la cámara para así yo poder... Para ver si es... A veces la cámara consume demasiado internet, entonces vamos a ver si así... Exacto, así funciona. Pues nada, pues espérate, me siento ya de paso. Ah, ¿estabas parado? Estaba, sí, sí, estaba parado. Bueno, estaba de pie. ¡Qué dolor! Vale, me acerco si son más al micrófono, así ya le paso, porque cuando estoy... Trate un segundo que voy a apagar la luz. ¡Qué lejos está! Vale, ya está. Sí, 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 es que no me estaba dando mucho, o sea, en la cara, porque estaba de espaldas contra mí, estaba dando como el contraste y es en plan... Empiezo a ver cosas, alucinaciones. Las rocas. Bueno, sigamos con las preguntitas. Entonces, vamos a entrar un poco más a ese Manuel personal. Esa parte tuya, que no es el youtuber, yo sé que quizás tú no tienes un personaje, tú dices lo que piensas, pero... Yo no digo... ¿Quién a cómo entrar a esa? No creo que sea lo mío un personaje así como tal. No, sí, sí. A veces sí, a veces no, depende de qué es lo que haga. Cuando indica que es un personaje, pues obviamente se notará que es un personaje, no hace falta. Sí, pero fuera de eso, fuera del youtuber, fuera de lo que uno quisiera saber sobre ti y youtube, me gustaría saber más un poco sobre tu vida. Entonces, vamos a entrar con algo un poquito fuerte. ¿Cuál ha sido el peor error que crees que has cometido en la vida? Esa es una pregunta muy encojonuda, es muy difícil. ¿El mayor error que he cometido en mi vida? Ah... Pues... Infravalorarme. O sea, cuando... En ese sentido, de que no me tengo mucha estima, digamos, en ese sentido, en el que no me quiero demasiado a veces, y a veces me llegaba incluso a pegar a mí mismo, me pegaba bien, ya no, menos mal. Pero sí, creo que fue un error muy grande al hacer tales cosas. Supongo que a lo mejor era por parte del bullying, porque no tenía mucha autoestima, y la verdad es que fue un error bastante grave, porque tendría que haberme, haber parado en esos momentos, y si ya dejaba de ser idiota. No, no, yo no pensaría tanto como que fuera idiota, porque yo también lo he vivido, y tiene un sentido que uno actúe de esa manera, dependiendo según qué momentos. Así que no estás solo. No, sí, seguramente, pero... Y se sienten identificados con eso. ¿Cómo lo superaste? Pues... porque, bueno, me llevaron al psicólogo a un hospital de Tía, Guadalajara, para conocer personas, y conocí a bastantes amigos, colegas, con los que, bueno, al final, pues me estuve bastante bien, me olvidé un poco. También mi familia me ayudó, otras personas, yo qué sé, un compañero mío también me ayudó bastante y me daba bastante ayuda y bueno, se fue por las cosas para mejorarme mismo y así hasta llegar aquí pude, pues eso, querer también tener, porque igualmente en psicología si no te dejas ayudar da igual los esfuerzos que haga la otra persona no es un dios no puede cambiarte como un plan en un chasquillo de dedos tienes que dar algo de tu parte tienes que querer cambiar o querer cambiar ese factor porque si no, aunque sea muy bueno el psicólogo no va a poder cambiarte si tú no quieres si tú te mismo te... de hecho, esa es la razón por la que se crea una apertura entre el psicólogo y el paciente de que se sienta en confianza porque si no, no funciona se va todo un poquito a la mierda y el dinero no está todo igual yo quería, claro, cambiar eso gracias por ver el apoyo todos los que siempre se inquietan los públicos tenían que tener que no, 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 no... no, 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 no,. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Tal vez no tiene su definición de, digamos, de diversión y la腰NO. divertido jugar al ping pong y a otro no le guste el ping pong por el problema, por ejemplo. Exacto, eso me recuerda como cuando me ha tocado hablar con personas sobre la homosexualidad y para ellos es super raro poder entender eso y para mi es tan simple como decir ¿a ti te gusta el chocolate verdad? Sí, bueno pues a mi no. Y eso es lo mismo que la homosexualidad. O sea a ti te gustan los hombres, te gustan las mujeres, o sea son gustos. Es algo así como puedo apoyar al chocolate pero si no me gusta que lo apoyen no tengo por qué comerlo. Exacto, o sea no me importa que haya gente que no le guste el chocolate. Y no me importa que haya gente que no le guste algo que a mi me gusta o que si le guste me da lo mismo. Y yo creo que si se viera así sería muchísimo mejor, o sea el mundo sería mejor si aprendiéramos a respetar los gustos de los demás de la misma manera que respetamos el gusto o no gusto por algún platillo de comida. Sí, sería mejor pero bueno, ojalá cambiara así de esa manera pero lo veo un poco difícil. Porque estamos muy centrados en el odio, en plan ya sabes, la cadena de odio se forma una vez y otra vez y otra vez y hasta que no se rompe la cadena de odio no para. Sí, estamos muy acostumbrados a juzgar y a compararnos. Entonces una cosa, eso me recuerda cuando yo veo personas así que pasan todas las críticas que hacen a los demás en como yo no lo entiendo y yo no soy así y nadie debería hacerlo. Me hace mucha gracia porque me recuerda a cuando uno era niño y se topaba con el típico amiguito que se burlaba de las niñas porque las niñas no tenían pene y es igual de estúpido una persona que no respeta la cosa de los demás simplemente porque no la comparten, no comparten el mismo pensamiento que el chavaquito, el niño, el pequeño que cree que las niñas son tontas porque no tienen un pene. Ya, ya, ya. Es como quien llama maricona a otra persona porque parezca ser gay o yo que sé o que como no se habla con otras personas, ya es gay, en plan yo por ejemplo era pues eso, amable con las chicas, era muy bueno, como soy normalmente ahora por ejemplo, trataba igual a todos, o sea las trataba amablemente pero creían que era homosexual pues porque las trataban bien, no como ellos la trataban, que algunos la trataban como un trozo de carne o como yo simplemente, compañeros de clase, como mucho, bueno, no todos, obviamente algunas personas claro que se libran, había colegas ahí, algunos búlgaros que me llevaban bastante bien que eran muy majos y, bueno, no tenía ningún problema con ellos y creo que tampoco yo tuve ningún problema con algunas chicas pero tampoco tuve intención de ligar con algunas, no sé si ligue con algunas pero, pero tampoco tuve novia si eso tampoco caí mal igualmente O sea, no tienes novia actualmente, nunca has tenido novia No, 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 no he tenido ni novia, ni novio, ni, bueno, galletas si he tenido galletas Una cosa, ¿cuál es la mejor cualidad que crees que tienes? dentro de todas tus virtudes y efectos, ¿cuál es tu virtud o la cualidad más positiva que crees que tienes? ¿cuál es la mejor? Pues supongo que antes de informarme de alguna cosa, antes compruebo tales cosas o que intento ser amable también que son varias cosas, por ejemplo, soy muy amable con los demás pero tampoco me creo, en verdad, que soy tonto o algo así y que me puede engañar cualquier persona porque sea amable como soy buena persona, digamos, en ese sentido, pues claro, entonces creerán que pueden tratarme como tonto pero realmente no sé, no creo que sea así y el hecho de ser amable pues me ha hecho llevarme muy bien con la gente, con compañeros, con personas sin, claro, sin faltar ese respeto, digamos que es una cualidad que he seguido conservando, lo de ser amable porque más o menos me ha funcionado Entiendo Pero también, es que hay muchas cosas de las que puedo decir que son unas virtudes que son, pues eso, muy buenas porque cada virtud tiene sus cosas Soy muy fácil Me alegra muchísimo que digas eso porque por lo general la gente le cuesta decir virtudes de sí mismo cuando tienes baja autoestima y me gusta que te sientas tan seguro de decir, bueno, mira, esta es una de mis virtudes pero me cuesta trabajo porque hay más y mucho, mucho, teniendo en cuenta el contraste de lo que estábamos hablando ahorita de cómo te sentías antes y ahora tienes una buena autoestima, me gusta mucho eso Sí, 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 mejoré mucho, la verdad A veces, bueno, sí caigo, a veces se cae obviamente un poco en las depresiones de siempre pero... luego en plan te levantas de nuevo y dices, bueno, por una vez más un poco más adelante y ya la, a seguir no hay otros caminos, total hay que... hay que seguir supongo que adelante ¿Entiendes? Entiendo Sí, sí, sí Entonces, vamos a buscar el antícesis o el antónimo, no sé cómo decir, de eso y una pregunta otra vez un poco incómoda, como la de ahorita que es, ¿cuál es ahora, cuál es la peor cualidad que crees que tienes? que te sientes que está mal? A veces creo que soy un poco sincero y a veces que la sinceridad puede dañar a veces a algunas personas Sí, ve directo, dices lo que piensas Claro, no me gusta cortarme o que... o sea, decir lo que pienso o qué es lo que opino porque ya... ya estuve bastante tiempo callado en algunas veces y dije, mía, que se jodan, sí, ya está Ok Pero bueno, si les estorba, pues claro, pues sin en mente, pues que me lo digan ya está ahí, puede ser un 50% menos hitero Yo soy de dar muchos favores a los demás, no me gusta pedir favores, pero me gusta darle No sé por qué No, ahí somos muy parecidos tú y yo entonces, porque a mí me cuesta mucho yo prefiero hacerlo todo yo, no me gusta pedirle favores a nadie y cuando le pido favores a una persona casi siempre es porque eso también le beneficia porque si no no me siento contento pidiéndoselo Casi siempre, no siempre, obviamente Vale, vale Entonces, una cosa Dime Para toda una manera en tu vida que desearías cambiar ¿Cuál es? Espera, te repito Todos los días tomamos un montón de decisiones, todos los días pasan muchas cosas en nuestra vida y hay cosas de las que nos arrepentimos, pero hay decisiones hay una decisión en específico casi siempre Sí O dos, que has tomado en tu vida, que fue tan tan bestial quizás y la repercusión que tuvo, que tú quisieras cambiar O tal vez no, si no tienes ninguna No, no No, no No quiero cambiar las cosas porque si digamos en ese sentido de que las cambiara, ciertamente me estuviera arrepintiendo de que acciones estuve haciendo y prefiero no arrepentirme de esas cosas porque si no, no hubiera aprendido nada en mi aprendizaje Perfecto Yo siempre pienso eso, yo siempre pienso eso, no solamente porque se aprende sino porque a mi me ha pasado algo curioso y es que todas y cada una de las cosas malas pero no malas, malas desde ah, me pasó tal cosa, malas, no, no, no cosas muy graves que me han pasado siempre, sin excepción, han tenido un resultado positivo detrás me han pasado muchísimas cosas como que me fui a un perdí una amistad o me intentaron hacer algo y gracias a eso que me pasó sucedió otra cosa, ya sea porque aprendí o ya sea porque cayó donde tenía que caer que yo no creo en el destino, pero si se entiende si, todo eso es un ejemplo fácil para que más o menos tenga una idea de lo que te refiriendo y seguramente te sentirás identificado porque te habrá pasado pero hace muchísimo tiempo yo me, cuando tenía 12 años yo tenía una novia, tenía muchos amigos mis primeros amigos en toda la vida y yo no había tenido amigos siempre se me dio mal y entonces yo tuve que mudarme pero me pasa que yo quería irme ya de esa ciudad solo que no contemplaba que ese último año iba a conocer a esos amigos y no me quería ir y cuando me fui por irme conocí a muchísimas personas que hoy en día son mis mejores amigos y gracias a eso llegó, llegué a conocer a una chica que hasta hace poco fue mi novia y también fue una persona que amé muchísimo y no me arrepiento tampoco haberla conocido o sea cada cosa que pasa en la vida no es que siempre te va a pasar algo bueno gracias a eso eso no es verdad pero a mi casualmente si me ha pasado y no me arrepiento de nada y me siento identificado con lo que dices que bonito es el amor jajaja entonces o sea tienes novia supongo ¿como? o sea tienes novia no 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 tenía tenía ah bueno con eso yo te acepto eso de que digan que el amor es bonito me lo parece en algunos casos soy muy romántico pero cambia mucho mi forma de pensar bueno y es muy complejo que yo me enamore realmente es muy complicado jajaja ¿te ha pasado una cosa? ¿cual? ¿eh? dime no tú me vas a decir algo ya no me acuerdo jajaja bueno ¿qué pasa? jajaja ok volviendo al tema de ahorita cuando estamos hablando de del crecimiento o sea de de youtube y de de si tienes miedo de cosas de youtube y como empezó todo eh ¿cuál es el propósito principal que tienes al dedicar tanto esfuerzo en tu canal? porque veo que subo muchos videos y que te dedicas y que buscas temas eres dedicado ¿cuál es tu propósito principal que pretendes? mmm pues no sé en plan simplemente es divertirme o sea me me divierte y luego simplemente pues por docio en cierto momento mmm mmm las opiniones bueno o sea tenía hace mucho un blog hace bastante no sé si 2015 o antes mmm mmm creo que 13 a lo mejor no me acuerdo mmm en la que opinaba de cosas y si me hubiera la idea de seguir haciendo lo mismo mmm en parte tenía miedo en ese sentido de querer hacer opiniones por el que como opinaría la gente de que es lo que pensara borré todos los blogs igualmente hace bastante tiempo pero dije mmm si vuelvo a hacer opiniones porque la verdad malo no era mmm creo en mi opinión hacía bastante buenas opiniones y y como se dice comentario coño joder no me salía la palabra jajajaja entonces pasa brutal por eso no sé cómo dud veces eso que volvía mis opiniones por ese sentido y a y algunas cosas pues las hago o por por diversión porque me gustan o porque me llama la atención la historia y Y digo, pues lo grabo y que disfruten de la historia de mi voz sensual. Entonces, pasando por esa misma idea, ¿cómo te ves de 5 años? ¿Cómo contemplas que va a ser tu vida luego de 5 años? ¿Te ves en YouTube? ¿Te ves haciendo otra cosa? Pues, espero que dentro de 5 años haya completado la mayoría de las cosas o proyectos que tengo que escribir. O yo que sé, en plan, principalmente, quiero ser escritor. O sea, si tuviera que elegir en ese sentido, porque me gusta escribir. No me gusta hacer vídeos, pero escribir es como que me apasiona. Me apasiona muchísimo escribir chorradas, aunque sean chorradas, digamos, entre comillas, sin las hemos chorradas, en plan broma. Pues, me gusta bastante escribir, sobre todo. Pero, bueno, espero haber subido algo. Tener una, por lo menos, aunque sea una historia publicada dentro de 5 años. Y yo que sé, si sigo en YouTube, espero que sí, en parte dentro de 5 años, pues tener más suscriptores. Claro, no sé cuántos, pero más suscriptores. Sí, entiendo, ¿no? Y si sacas un libro me avisas, que yo eso lo quiero comprar, pero ya. ¿Qué piensas de la fama? Ya que mencionas la parte de que quisieras tener más suscriptores. ¿Qué piensas de la fama? Que es algo bueno. Quiero que sean muy sinceros, porque normalmente la gente cuando le preguntan de la fama, dependiendo de cómo, de las personas que le rodeen, tienen una opinión. Si le rodean personas que le gusta mucho la fama, dicen que sí, que la fama es lo mejor, lo que sea. Pero también está en el grupito de personas, que una gran mayoría, últimamente, que rechazan la fama y la consideran mala. Porque se dice mucho eso, que es muy popular, eso de, ay, la fama es mala, voy a opinar eso. Me gustaría agafarla sincero. Ya sea una, la otra, o en el medio, tu opinión, sea cual sea, quiero que seas muy sincero. ¿Qué piensas de la fama? La fama, en mi opinión, es buena y a la vez mala. O sea, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Lo bueno de tener fama es que a lo mejor, si, digamos, que te ponen a invitar a un lugar por ser famoso y conocer gente, o yo que sé, o ir incluso a veces gratis por alguna promoción o lo que sea. O porque puedas incluso llevar a tus amigos a algún sitio más especial, o incluso que te pidan, yo que sé, o que incluso te reconozcan. O a mí, no sé, porque si no enseño la cara, pues a mí me da igual. Como no me reconozcan por la voz, pero bueno, como puedo a veces cambiar la voz, tengo buenos registros. O sea, a veces he hecho de Joker en plan broma o intentado. ¿Qué pasa, Batsy? Algo así en plan, muy agudo. Pero, en sí, la fama también es mala. Porque, claro, imagínate tener muchos seguidores y que te estén entre medio acosando a algunos. Eso sí, tendrías muchos mensajes positivos también, eso también es bueno. Pero eso, ya no tienes casi ni vida social. Si vas al supermercado. Es complicado, da tu opinión también. Sí, 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 sería más complicado porque cualquier cosa que dijeras, la mínimamente, pues se volvería ya polémico, revolucionario. Sí, sí. Pero también por el hecho de que... Yo siempre he criticado a los youtubers que no dicen lo que piensan. Pero cuando yo hice mi canal de YouTube, hasta hoy en día todavía yo no he hecho un video sobre ciertos temas de los que me gusta hablar y sobre los que tengo una opinión muy clara. En Twitter yo hago lo que yo quiera y yo publico lo que yo quiera. Y amo polémica a veces y todo eso. Pero en YouTube yo respeto mucho mi canal. Y es como que uno desde afuera piensa, oye, pero ¿por qué Flora no dice la verdad y punto? ¿Qué te cuesta? ¿Qué importa? Pero es que cuando estás en esa posición es complicado. Es complicado incluso desde el punto de vista de nosotros que tenemos pocos sujetores. Sí. Decir, bueno, pues yo opino que Dios no existe, por ejemplo. Sí. Que yo soy ateo agnóstico. Pero yo nunca me he atrevido a decirlo en el canal. No tendría miedo si un día en un pregunta y respuesta me lo preguntan de los tíos. De hecho, sí. Tengo un video de preguntas y respuestas donde me lo preguntan. Pero curiosamente en ese video donde yo lo digo, yo digo, soy ateo agnóstico. No, no voy a dar explicaciones. O sea, para evitarme problemas es complejo. Es complejo. Bueno, es de... Uy, qué gritos. Ah, sí, esa es mi hermanita. Perdón. No, no pasa nada. Es que digo, blablabla, que está matando a alguien. Igualmente, hablando de eso, del ateísmo. No es lo mismo ateísmo que agnosticismo. Ya que agnosticismo significa, en plan, la negación del conocimiento. Y ateísmo es la negación de Dios. No es lo mismo. Así, acabo. No, no, pero cuando yo digo ateo agnóstico, sí se puede mezclar. Realmente, ser agnóstico, no sé si soy yo o estoy equivocado. Pero según lo que yo tengo entendido todos estos años, ser agnóstico es cuando tú reconoces tu posición como simple humano. No, yo lo decía por... Como el derecho de decir Dios no existe. Yo lo decía por... No, pero eso creo que es escetitismo. Escéptico. A ver, vamos a buscar eso. Es que igualmente, a lo mejor me estoy guiando por la etimología del griego, porque gnostis, o no me acuerdo qué más, del griego es conocimiento. Bueno, mira lo que dice aquí. Dice, doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción del absoluto, y especialmente la naturaleza y existencia de Dios. Es básicamente lo que te dije. Los agnósticos no consideran que ellos son... o sea, que ellos tienen la suficiente inteligencia o la superioridad suficiente a nivel de sabiduría para decir una verdad absoluta, como Dios no existe o Dios sí existe. Ahora... Sí, que no saben al cien por qué es la verdad. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué yo digo que tengo agnóstico que sí se mezcla? Sí. Es por un detalle. Yo soy agnóstico en el punto de vista de que yo nunca digo, no existe nada, no ha habido ningún Dios ni nada, no, no. Yo no creo que haya, o sea, yo pienso que puede haber, pero yo no digo. Y que sí se vuelve un Dios por ahí afuera, no. Yo no sé. Pero, respecto a Jehová, a Brahma, a Zeus, a esta gente del Corán... O sea, que podrías decir que Dios puede existir... Es que Jesús sí yo considero. O sea, puedo decir así... Es que Jesús yo considero. Eso sí yo considero que es mentira. Entonces, por un lado, yo no digo, es absoluto que no existe un Dios. Y por otro lado, no pienso que sea posible o que existan los Dioses que se proclaman en este planeta. Yo no creo en los Dioses en este planeta. Me parecen absurdos, me parecen estúpidos, se copian entre ellos. Y creo que son historias inventadas por nosotros. Ahora, fuera de eso, yo no me atrevo a decir, bueno, pues, ni existen los Dioses en este planeta, ni tampoco hay nada. Seguramente sí, o alguien que creó el universo. Pero tal vez no es como la gente se lo imagina, de que es tu papá, y que creó a Dan y Eva, y que te ama, y que te van a mandar al infierno. No hay eso. O sea, piénsalo de esta manera. Yo siempre uso esta analogía divertida, para decirlo de una manera fácil y un poco, quizá, docta o simplista. No sé más. Pero qué es, imagínate los que juegan, los que crearon GTA. Imagínate que los que viven en los bots, los personajes que existen en GTA dentro, ellos seguro piensan que están vivos si tuvieran una mentalidad. Sí. Pero fuimos nosotros que lo creamos los humanos. Entonces, tal vez, alguien creó el universo y ya, qué sé yo, un proyecto para la universidad. O sea, digamos, cerré, o sea, digamos que crees en un dios, o sea, o que puede existir un dios, pero no crees en que ese dios sea uno de los dioses que conocemos, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Pero no es que creo que existe un dios, es que puede existir. Es que puede existir. Puede existir. Sí, sí, sí. Exacto, puede ser, no sé. Pero bueno, nos desviamos bastante. Vamos a hacer ya la última pregunta. Sí, ya aquí son casi las 3 de la madrugada. ¿Qué proyectos tienes planificados o que piensas que quieres realizar próximamente? ¿Qué tienes en mente para tu canal? ¿Qué podemos esperar este año y el próximo? Pues, mira, este, yo lo tengo para este igualmente. Este, pues, uno de estos es este mismo. Y también, pues, en cuanto a lo demás, creo, seguir subiendo Madrid Zombie, las crónicas del CAI, creo que era. Otros videos o los que encuentre por Play Store que me resulten interesantes. Y también, pues, alguna opinión, tenía pensado en mirar, o sea, de la eutanasia, entre ellas, que te hable de ella. Y incluso hacer, como se llama esto, lo de la muerte, esto, de si sería justo lo de la muerte letal. Y alguna cosa más que se me ocurriese. Sería. Alguna cosa medio... Me parece que lo mencionas, me parece, podríamos hacer, al fin y al cabo, este es un especial, pero podríamos hacer lo que me dijiste ayer, que, del debate. A mí eso tema me interesa muchísimo, especialmente lo de la pena de muerte, la eutanasia, y esos temas son como curiosos, cuanto menos. Sí, sí, en plan, bueno, claro, tendríamos, a lo mejor, mira, sería guay que fuéramos más gente, a lo mejor, lo graban, tú o yo, o alguien, no sé, en plan, o que lo subiéramos todos así a la vez. Y que unos defendieran a que estuvieran en acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia, unos defendieran una cosa y otros defendieran la otra. Podríamos hacer algo interesante, yo podría hacer, guay, que me gustaría que fuera de este país, o yo sea de estudio, sería más fácil la producción. Pero podríamos hacer algo interesante, vamos a ir cuadrando, porque yo siempre he tenido como ganas de hacer esos temas, pero no desde el punto de vista de yo sentarme a hablar, sino más bien utilizar la opinión de los demás y crear así una especie de debate entre nosotros mismos y el público que ve el video. Así que podría, puede ser que hagamos algo así, hagamos un debate para tu canal y un video.